Chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy, muy bien. En esta oportunidad lo que yo te voy a mostrar es algo que realmente a mí me emociona muchísimo porque todos hemos pasado por esta época. Bueno, el punto es que lo que te quiero contar es que yo haciendo limpieza en mi cuarto y pintando mi cuarto, me topo con esto. Y tú te preguntarás, ¿pero qué hay en esta bolsa? Y realmente es algo que a mí me llena de emoción, me llena de muchos recuerdos, me llena de mucha satisfacción recordar y pensar. Algo que realmente pues marcó un antes y un después en mi vida y en la vida de todos ustedes que han sido estudiantes. Estoy hablando de nada más y nada menos que la casaca y el polo de promoción. Así que este va a ser un video reaccionando porque la verdad es que yo lo encontré en su bol, en esa bolsa que acabo de enseñar. No he decidido abrirlo porque dije sería chévere grabar un video reaccionando a este tipo de cosas. Entonces les voy a mostrar esto, ¿vale? Tenemos... ¡Wow! ¡Ah, la mierda! Se nota que mi promoción ha sido hace muchísimo tiempo. ¿Yo entraba aquí? Esos tiempos. Tengo otro polo. Igual. No sé por qué tengo dos polos. Si alguien de mi promoción ve este video y me hace recordar si es que nos dieron dos polos o me robé un polo en el colegio. Bueno, tengo dos polos. ¿Qué talla era? ¡Manya! No dice su talla. ¡Oh, pero alucina de que yo ya no cago en esto! ¡Mierda! Mira, creo que apenas terminé el colegio lo guardé tal cual. Yo antes usaba la camisa y la casaca del buzo. Está todo sucia. Es que realmente quiero hacer un video reacción. ¿Cómo se dice? Soy nuevo en esto. Sí, disculpenme. Bueno, tenemos la casaquita. Que la casaquita en ese tiempo estaba de moda este modelo. Que la casaca sí me debe quedar. Y tenemos la famosa camisa firmada por todos mis compañeros. ¡Ay! Esto sí me emociona. Sí me emociona. Vamos a leer los buenos deseos. Los buenos deseos. A ver, dice... ¿Quién es Ana Francia? ¡Ah! ¡Ana Francia! Mira, acá dice... Diego, cuídate mucho. Las mejores bendiciones. Muchos éxitos. Que Diosito te cuide mucho. Nunca te olvides de él. Gracias por tu amistad. Te quiero mucho. ¡Ay! ¡Qué linda! ¿Qué será de tu vida, Ana Francia? Acá... Yara, ese es hombre. Ah no, parecía hombre. ¿Por qué tiene letra de hombre? Diego, cuídate mucho. Cumple todas tus metas y que Dios te ayude mucho en... en todo lo que tengas que hacer. ¿Ok? Mari Paredes. ¡Oh, Mari! Diego TZ. Mi hermano del alma. Déjame decirte que eres el mejor. Te deseo suerte y éxito en todo. Y cuídate mucho. Espero que se cumplan tus sueños y metas. Tony Dark. Rosa. Aguanta, me estoy dando cuenta... de que hay gente de otro salón... han firmado mi camisa. No me acuerdo por qué. Dice... Rocotito. Puta, hace tiempo no me dicen así. Señorita. Rocotito. Diego TZ. Eres un chico súper alegre. Cool. Chévere. Los años que estuviste aquí... espero que hayan sido alegres en todo. ¡Rosa! Con él no hablo hace tiempo. Joseph. Tío, gracias por este tiempo de amistad. Cuídate y bendiciones. Puta, qué frío, mi brother. El loguito del colegio en donde estudié. Mugersa. Hermano, gracias por todos los momentos juntos. por las risas, las jodas, por las salidas, por todo. Eres una gran persona. Te voy a extrañar. Espero que logres tus sueños y sigas adelante. Puta, sí me acuerdo de Carlos, pero no hemos salido tantas veces. Así que... me suena más a Floro, ¿ah? Pero igual, igual. Aquí, aquí. Bobo. ¿Ya? Samuel Jara. Bro, que te vaya bien en todo. Suerte en tus estudios. Perdón por lo del charito. Corta, corta, corta. Samuel, si ves este video, dime a qué te refería, bro. Ya no me acuerdo. Acá dice... Diego... Ah, Alan. Puta, qué buenos momentos. De Diego, hermano. Desperdiciamos un año de amistad. Y lo sé, por las huevas. Pero como dijiste, esto será mejor. Porque empieza un nuevo año. Espero poder volver a salir y tomar como lo hacíamos antes. Cuídate. Gracias por tu amistad. Si cachas, usa condombo. Puta, pero sí... Este sí me llegó el bobo. Este sí me llegó el bobo, de verdad. Claro, con él todavía me hablo. Tenemos nuestro grupito. Diego Vázquez dice... TZ, gracias por toda la amistad que me has brindado. Eres una persona y gracias por soportarme todo. Hemos pasado cosas... ¡Sau! Espero que siempre seas un gran amigo. Oh, se te quiere, bro. Se te quiere, huevo. Aunque ya no le das like a mis videos. Igual te quiero. Acá dice... ¡Selene! ¡Diego! Decirte gracias por aguantarme en todo. Te quiero mucho y éxitos en todo. ¡Selene! Te quiero, te quiero. Hay una anécdota con ella que tuvimos una relación de un minuto. Algo así. Jugábamos de chibolos. Les ha pasado, me imagino. Mira, acá dice... ¡Tu cuadrito! Lleguito Arrecho. Gracias por todos los momentos. Eres mi mejor amigo, mi hermano. Nunca me olvidaré de ti. Nos vamos a ver en la chupada. Ahí nos embriagaremos de nuevo. ¿Qué no? La fiesta cachimbo. Te voy a extrañar demasiado. Te quiero mucho. Sin palabras. Emocionado. Estoy emocionado. El chato. TZ. Eres una genial persona. Te deseo lo mejor en esta nueva etapa. Bendiciones. Qué lindo. No sé si les ha pasado, pero es bonito revisar ese tipo de cosas. Porque de verdad, o sea... Puta, es bonito. ¿Recuerdas situaciones del cole? Momentos importantes, momentos bonitos. ¡El Nero! Paulo Revisha. Cholo, gracias. Por esos momentos compartidos en el viaje. Eres un gran amigo, tío. Espero que triunfes y no te olvides de Dios. Un abrazo, viejo. Puta. Diego al bobo. ¿Qué más? Porque hay uno más. Ala, de este men... Absolutamente nada. ¿Qué será en su vida? Ahí dice... Diego. TZ. ¿Por qué me decían Diego TZ? No me acuerdo. Gracias por esos momentos y todo el tiempo que te conozco ha sido muy divertido. Eres genial y gracioso. Y una pata de música y todo. Confía en mí para todo. Aquí viene la canción. Todo se derrumbó. Confía en mí para todo. ¿Dónde estás? Ahí está bien. Trucks. Habla, tío. Buen amigo eres. Te extraño mucho. Firma carita feliz. Pero no dice quién, güey. Cendejo. De Grecia. Puta, no se ve. Grecia Préntice. Para el más sexy vendedor de Fushon. Te deseo éxito en todo con cari... Con cariño. A la mierda. Un textazo. Textazo. Máfer. Dice. Acuérdate que regresaste a San José de San Martín por mí. Y aunque diga que no eres mi mejor amigo, 19. Gracias por todo este tiempo. Solo espero que no nos alejemos más. Y puedas confiar en mí. Estaré ahí cuando me necesites, ¿ok? Te quiero mucho y espero que ese Diego que conozco sea un hombre de... De bien. Y encuentres a una mujer que te quiera, de verdad. Seré la madrina de tus hijos. La madre va a llorar, huevón. Corta, huevón, corta. Me ha conmovido este mensaje. De verdad, me ha conmovido. Me ha conmovido. Me ha conmovido. Gracias, gracias. Aunque ya no hablamos, pero igual, gracias. Otro. Para Trucks, de Luis Gustavo. Tío, se te extrañará. Se te extrañará aún. Puta. Ya sabes. Tines de semana. Somos. Risas y afanes. Ya tú sabes. Nos vemos en la Chupao. Record... Recordle... Recordemos el 2015 en el Santa Rosa. Puta, qué pendejo. Ahí está. Ronald Prentice. Fushion. Fushion. Ja, ja. Cuídate mucho. Suerte en todos tus proyectos. Dios te bendiga. Puta. Qué bonitos deseos son. El sol. Está que brilla. Diego. Oye, eres un buen pata. Me enseñaste mucho este año. Oye, cuídate y éxitos. ¿Ok? Mario Fernández. Saludos. La tía. Qué buenos momentos con la tía. Cuídate mucho, Trux. Suerte en todo. Te quiero mucho. No olvidaré la embriagada de aquel domingo. La embriagada de aquel domingo. Puta. No me olvidaré. Y te apuesto que te has olvidado. Ahí está. Paula. Suerte con lo que te propones. Eres un gran amigo. Que Dios te bendiga en todo. Lídera Pablita. Vaya. No sé si se llegue a ver. Pero dice Diana Azalde. Te extrañaré demasiado. Espero que compras todas las metas que te propongas. Que Dios te bendiga y buenas vibras. Ahí está. De frente al grano. Qué linda Diana. No hablamos, pero igual. Siempre en el bogo. Acá está. La tetis. No se llega a ver bien, pero es Tatiana Domínguez. Rocotín. Gracias por todos estos años de amistad. Te quiero, feote. Naisha. No se llega a ver, pero igual lo enseño. Eres una gran persona, un gran amigo. Sigue así, nunca cambies. Sigue adelante, bendiciones y éxitos. Esos son todos. Bueno chicos, gracias por ver este video. La verdad es que yo en este momento siento muchísimas cosas dentro de mí. Porque ver este tipo de cosas y grabarlas es algo totalmente diferente. Gracias por tomarte el tiempo de ver este video. Si te gustó, deja un like. Y te invito a que tú también busques entre tus cosas de tu habitación. Para que recuerdes aquellos viejos momentos que pasaste en el colegio. Eso sería todo. Gracias por ver el video. Yo. Gracias. 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 Gracias.